Estrellas Power Estrellas Power El equipo que está sumando en USA USA El leyendero, Lobo, Miguel Aguilar y Nueva Jersey ¡Baila! Goza, 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 leyenda de los ácidos y el nuevo movimiento Embrujo de cumbia Pa' bailar los negros Embrujo de cumbia Pa' bailar los blancos Embrujo de cumbia Pa' bailar los pobres Embrujo de cumbia Pa' bailar los ricos La hermosa Jenis Fermente Desde Nueva Jersey ¡Bus! 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 La hermosa Jenis Fermente Y como la goza El leyendero, Diego Ramírez En Nueva Jersey, baile Embrujo de cumbia, pa' bailar los negros Embrujo de cumbia, pa' bailar los blancos Embrujo de cumbia, pa' bailar los pobres Embrujo de cumbia, pa' bailar los negros Oye, oye, oye pero que es amor Para el famoso Alex Cielo El leyes de Nombra, guerrero Pachay Nueva Jersey En Guadalajara 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 En Guadalajara